Hola, soy Rafa Víquez, de Centro Dietético Víquez, el canal donde os hablamos de nutrición, de plantas medicinales, de remedios naturales y todo lo que tenga que ver con llevar un estilo de vida saludable. Hoy vamos a hablar sobre el ginseng coreano. Vamos a ver las propiedades que tiene, los beneficios que aporta al ser upado, vamos a ver cómo se toma, vamos a ver sus contraindicaciones y las interacciones que tiene con ciertos medicamentos. ¡Empezamos! El ginseng coreano pertenece al género Panax, que engloba a varias plantas de la misma familia. Tenemos al ginseng americano, Panax quinquefolius, el ginseng chino o Panax notoginseng, el ginseng de Vietnam, Panax vietnamensis, el ginseng de Nepal y del Himalaya, que es el Panax pseudo-ginseng, el ginseng japonés o Panax japonicus, el ginseng siberiano, el euterococo y por último el ginseng coreano, el Panax ginseng y este último es el que más nos interesa. Este es el ginseng de mejor calidad porque contiene una mayor cantidad de principios activos. Nos interesa sobre todo la raíz y es en la raíz donde se van a concentrar la mayor parte de componentes activos de la planta. Podemos encontrar dos tipos de ginseng coreano, el blanco, que es aquel cuya raíz se ha pelado y secado al sol y el rojo, que no ha sido pelado y se ha cocido al vapor, lo que le confiere un aspecto rojizo. Este ginseng rojo, pues, es el mejor porque es el que va a contener mayor cantidad de nutrientes, mayor cantidad de principios activos. El ginseng coreano es cosechado después de haber sido cultivado durante seis años. Es después de este periodo de tiempo cuando alcanza su punto óptimo de maduración y cuando adquiere más principios activos. Esto explica su elevado precio. Mucha gente que me pregunta aquí en la tienda, uy qué caro es el ginseng, es que ha sido cultivado durante seis años, es normal que tenga ese precio tan caro. ¿Y cuáles son esos principios activos que confieren al ginseng sus beneficios? Pues son los ginsenósidos. Son un tipo de saponinas que se concentran en la raíz. ¿Y cuáles son las propiedades del ginseng? Pues la principal es que es un adaptógeno. ¿Y qué significa esto de adaptógeno? Pues que aumenta la capacidad del organismo de soportar situaciones de sobreesfuerzo, tanto físico como mental. ¿Y cómo hace esto? Pues actuando sobre el sistema nervioso central. Los ginsenósidos son capaces de estimular o rebajar la actividad del sistema nervioso central en función de la necesidad. Este efecto adaptógeno hace que el ginseng esté indicado en casos de cansancio, de falta de energía, de fatiga. Reduce también el estrés de nuestro organismo. Cuando tenemos mucho estrés aumenta la cantidad de cortisol segregado por las clándulas suprarrenales y el ginseng lo que hace es reducir esa producción de cortisol. También estimula la producción de endorfinas. Las endorfinas son unas hormonas que aumentan nuestra sensación de bienestar. Algunos de los ginsenósidos, concretamente el RB1 y el RG1, tienen propiedades neuroprotectoras. Producen un aumento de la función cognitiva. Es decir, se mejora la memoria, la concentración y la capacidad intelectual. También tiene que ver en esta mejora de la capacidad intelectual su efecto vasodilatador porque mejora la circulación del cerebro y al aumentar la circulación del cerebro pues mejoramos la memoria y nuestra capacidad de atención y de nuestra capacidad de aprendizaje. También regula los niveles de glucosa en sangre. Se ha visto que tomado hasta dos horas antes de una de las comidas principales ayuda a disminuir los niveles de azúcar en sangre, los niveles de glucosa en sangre. Esto es muy bueno, estaría muy indicado en personas que sean diabéticas tipo 2. También ayuda a mejorar y a fortalecer nuestro sistema inmune. ¿Y cómo hace esto? Pues aumentando la cantidad de linfocitos y aumentando también la producción de anticuerpos. También ayuda a regular el colesterol. ¿Y cómo hace esto? Pues aumentando los niveles de HDL. El HDL es el colesterol bueno, que hace una labor de recogida del colesterol malo. El colesterol malo es el que se pega a las arterias y produce la arteriosclerosis y los problemas cardiovasculares. También tiene un efecto antioxidante. Recordemos que los antioxidantes son aquellos que evitan el daño que se produce en nuestras células por los radicales libres. Los radicales libres son unas pequeñas partículas que van golpeando nuestras células y producen nuestro envejecimiento y se cree que están en la base de muchos tipos de enfermedades como las enfermedades cardiovasculares y enfermedades de tipo degenerativo. También tiene un efecto vasodilatador. El efecto vasodilatador pues va a tener varios beneficios para nuestro organismo. En primer lugar, pues como hemos visto antes, va a mejorar nuestra capacidad cognitiva y nuestra memoria. En segundo lugar, pues va a actuar como protector cardiovascular. Y en tercer lugar, mejora la actividad sexual. Ojo, un momentito, antes de que salgáis corriendo a comprar ginseng a la tienda. El ginseng no actúa como la viagra, no es algo super instantáneo, sino que funciona a largo plazo. Durante unas semanas tomándolo, pues va a ir aumentando la capacidad sexual, potencia sexual, pero ya os digo que no es algo super instantáneo, que no va a funcionar en unos minutos. Te quede claro, lo he advertido. ¿Y cuál es la dosis diaria de ginseng que recomiendo? Pues entre 500 miligramos y mil miligramos, es decir, entre medio gramo de ginseng y un gramo, siempre por la mañana en ayunas, con un poquito de agua, un poquito de zumo, antes del desayuno, entre medio gramo y un gramo de ginseng. Normalmente las cápsulas suelen traer 500 miligramos. Sería tomar dos cápsulas al día, si tiene 500 miligramos. ¿Dosis máxima, super máxima diaria? Dos gramos, dos gramos de ginseng. Para una persona que se encuentre muy cansada, muy decaída y tal, puede tomar hasta dos gramos. Pero vamos, yo la cantidad, la dosis media que recomiendo es un gramo. El periodo de tiempo máximo para tomar el ginseng sería unos tres meses, tres meses como máximo. Y establecer un mes de descanso. Y se puede volver a repetir. Tres meses, un mes, tres meses y un mes, y así indefinidamente. Pero nunca superar ese periodo de tiempo. ¿Y en quién no está aconsejado la toma de ginseng? Pues no está aconsejada en embarazadas y mujeres en periodo de la estancia, porque no hay muchos estudios, ni a favor ni en contra. Entonces, por simple precaución, mejor abstenerse de tomarlo. Después no pueden tomarlo los hipertensos. Está contraindicado con la hipertensión. No pueden tomarlo tampoco con niños menores de 12 años. Y no se aconseja la toma de ginseng junto a otros excitantes, como la cafeína o la teína. Es decir, que si tú tomas café o té por la mañana y vas a tomar el ginseng por la mañana, mejor distanciar la toma y tomar el café o el té por la tarde. ¿Interacciones del ginseng con medicamentos? Pues no debe tomarse junto a antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo el ibuprofeno. Tampoco debe tomarse junto a la dicoxina, que es un medicamento indicado para problemas cardíacos. Tampoco debe tomarse junto a medicamentos anticoagulantes como el adiro, la warfarina, heparina, aspirina, el sintrón, ese tipo de medicamentos anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios. Y tampoco debe tomarse junto a los imao. Los imao son un tipo de medicamentos antidepresivos. Personas que estéis tomando cualquier tipo de estos cuatro medicamentos, no podéis tomar ginseng porque va a causar interacción. Totalmente desaconsejado. Si te ha quedado alguna duda sobre el ginseng coreano, la puedes dejar en la sección de comentarios que hay debajo de este vídeo. Si te gustó el vídeo, compártelo, dale a me gusta, suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale a la campanoide para que así YouTube te avise cuando subamos un nuevo vídeo. Pues nada, nos vemos. ¡Hasta luego!